Hola amigos, ¿cómo están? Acá nuevamente en el taller, tratando un poco de dar tips para ustedes, que actualmente cosas que para nosotros pueden ser cotidianas, para ustedes no. Nos trajeron un vehículo, el vehículo lamentablemente tenía un problema que no partía, por lo tanto se presumía mucho de que era efectivamente el motor de partida. Cuando sacamos el motor de partida, notamos de que estaba funcionando bien y había un problema con la sercha, que los dientes en este caso estaban muy desgastados, por lo tanto no cumplía la misión de enganchar y hacer el giraje en este caso para poder partir. Vamos a mostrar el motor de partida, como pueden apreciar, funciona bien. Y esta es la sercha que tiene los dientes desgastados y no está haciendo el enganche correspondiente. Así que, ¿qué más que decirles? Somos Max Nivel, cuidamos tu vehículo como si fuera nuestro, ya estamos pronto nuevamente a estar con ustedes y recuerda siempre que este taller es tu taller. Nos vemos.